Mira, la terapia de peróxido de hidrógeno no es que afecte, o sea, en realidad las vitaminas como son antioxidantes, lo que van a hacer es neutralizar ese peróxido de hidrógeno o proteger o fortalecer a las células para que induzcan a enzimas, por ejemplo como la catalasa, que es una enzima que se libera en los peroxisomas de las células, son organeros los peroxisomas muy importantes, que es la enzima, bueno la catalasa la que puede neutralizar el peróxido de hidrógeno junto con la superóxido de dismutasa, entonces no ocurre nada en las células sanas, porque estás potencializando esas funciones, esos organeros con las vitaminas, si tal vez pudiera ocurrir un proceso de peroxidación si el paciente no tiene ese colchón vitamínico en el organismo, pero no ocurre cuando lo tiene, entonces es muy importante que si vas a dar una terapia con peroxido de hidrógeno que tengas en cuenta eso, las terapias con peroxido de hidrógeno se plantean estratégicamente por un tiempo determinado y con la suplementación adecuada para no generar peroxidación en el organismo. Gracias doctor, nos dice Magnolia Martínez, doctor, ¿el tratamiento sería el mismo para el O positivo? ¿El tratamiento de qué? No nos indica de qué tratamiento se refiere, debe ser alguno de los que hablaban anteriormente, vamos a esperar a ver si Magnolia nos pone su pregunta completa. El tratamiento, mira, aquí nosotros no vamos a tratar la enfermedad por tipo de sangre, sería muy complicado, por ejemplo, un tratamiento, no sé, para VIH, no es lo mismo, en lo que variaría serían las dosis, por ejemplo, grupo sanguíneo A, con el grupo sanguíneo O sabemos que el grupo sanguíneo O es menos resistente a dosis altas de vitamina C que el grupo sanguíneo O, porque el grupo sanguíneo O sabemos que no produce mucho ácido clorídico en su estómago, es un grupo con tendencia a ser vegetariano. Entonces, aquí lo que tendríamos que observar es la dosis, o sea, ver si la dosis que estamos proponiendo no afecta, no genera trastornos secundarios en dependencia al grupo sanguíneo, pero el tratamiento sería el mismo, lo que pudiera variar en determinado caso, pues sería la dosis, ¿sí? Entonces, si 12 gramos a un paciente de grupo sanguíneo O no le genera problema y tú vas aumentando dosis y a lo mejor a los 20 gramos le generó problema y con la misma patología al grupo O, pues no le generó problema sino hasta los 40 gramos, entonces ya ves la diferencia, pero el tratamiento en sí siempre es el mismo. Siguiente pregunta. Sí, doctor, gracias. Nos dice el doctor Carlos Herre, ¿para cáncer de piel con metástasis en pulmones? Bueno. Ajá. ¿Para cáncer de piel qué? Con metástasis en pulmones. ¿Para cáncer de piel con metástasis en pulmones? Bueno. Es un tratamiento integral, ¿sí? Hay que proporcionar una dieta equilibrada y balanceada por tipo de sangre, lógicamente habría que ver qué tan desgastado está porque casi siempre cuando hay metástasis en pulmones ya hay sesiones de quimioterapias planteadas, el paciente está muy deteriorado inmunológicamente, habría que ver si el paciente por ejemplo puede dormir, el paciente a veces cuando hay metástasis en los pulmones la acumulación de líquido es tal que el paciente tiene que dormir semi-acostado. Yo tengo un paciente con cáncer de pulmón, actualmente está llevando un tratamiento integral dentro del que se incluye un tratamiento ortomolecular y el paciente se le está reduciendo prácticamente el tumor en el pulmón. No se le ha caído el pelo con la quimioterapia, el paciente decidió tratarse con quimioterapia, tomamos las medidas necesarias, lleva ya 5 sesiones de quimioterapia y no se le ha caído el pelo, los doctores están impactados. Es la importancia del tratamiento antioxidante, ¿sí? En un proceso tan fuerte como es un proceso de quimioterapia. Ahora, de acuerdo al tratamiento, yo te propongo varios tratamientos. Primero, una dieta, ¿sí? Equilibrada y balanceada. Hay que ver si el paciente no tiene anorexia. Casi siempre en cáncer de pulmón existe, puede existir anorexia. Yo te recomiendo que tu paciente haga mucho reposo. El paciente no puede estar caminando porque el cociente respiratorio ya no es el mismo. Casi siempre en metástasis de pulmones el paciente capta oxígeno, pero el dióxido de carbono, el ácido carbónico se queda en sangre, eso puede generar trastornos a nivel nervioso, por eso te digo lo de la anorexia. El ácido carbónico, que es uno de los ácidos volátiles, no se elimina en un gran porcentaje en el pulmón y puede generar obstrucción y trastornos en el circuito neuropertidérgico del organismo. Si a eso le sumas la quimioterapia, pues es mucho peor. Hay que ver las condiciones del paciente. Una dieta por tipo de sangre, equilibrada, balanceada, con tendencia a la alcalinidad, comidas en papilla si tiene problemas en tracto gastrointestinal. Este, lógicamente un tratamiento ortomolecular en donde podemos empezar con vitamina C, la vitamina C, bueno, con 12 gramos de vitamina C, casi siempre las dosis que yo he podido observar en estos pacientes llega incluso hasta los 60 gramos, puede llegar hasta 50 y 60 gramos después de desayuno, comer y cena, casi siempre cuando las dosis llegan, ya a partir de los 40 gramos, yo recomiendo incluir las colaciones, o sea que las dosis se repartan también en colaciones, o sea que estaría 5 veces al día tomando vitamina C. Tienes que dar todos los nutrientes, tienes que dar complejo B, tienes que dar vitamina A con D, tienes que dar plata coloidal, la plata coloidal es importantísima en los pulmones también, tienes que dar minerales 1, minerales 2, colinositol, coenzima Q10, para intentar restablecer las mitocondrias en las células pulmonares, hay que dar lisina, prolina, recuerden que la lisina destruye, no destruye no, neutraliza las enzimas destructoras de colágeno provenientes del cáncer, hay que dar cisteína, hay que dar selenio, es muy importante el selenio en las afecciones de piel y en las afecciones pulmonares, tendrías que dar omega 3, hay que dar vitamina E, hay que dar vitamina A con D, bueno el tratamiento ortomolecular es bastante complejo, bastante extenso, ya si quieres después yo te puedo mandar un tratamiento, uno de los tratamientos que yo propongo para este tipo de patología, tendrías que dar un tratamiento fitoterapéutico en el que propusieras cardomareano para que el hígado no se afecte, debes proponer eucalipto, el eucalipto es muy bueno para el pulmón y diente de león para los riñones, para desintoxicar riñones, yo te propondría un tratamiento con hidroterapia, la hidroterapia es muy importante porque en procesos de metástasis hay mucha acumulación de tóxicos en el organismo y la hidroterapia, estamos hablando de una concentración de sal de 20 gramos de agua por litro, de agua caliente por litro, sometes al paciente a hidroterapia 3 veces al día alejado de las comidas por 40 minutos en hidroterapia, nos puede ayudar, nos puede dar ventaja a que los tóxicos por ósmosis o por diálisis percutánea salgan del organismo y también puede ayudar en el proceso de desintoxicación, yo te propongo también dar ozonoterapia, la ozonoterapia es muy buena para los tejidos cancerígenos, para las células cancerígenas genera apoptosis, recuerden que el metabolismo de las células cancerígenas es anabólico, la glucosis es anabólico, no, anaeróbico, la glucolisis en el cáncer es anaeróbica, ¿por qué? porque en el proceso de mutación del cáncer de la célula, la célula ha perdido la mitocondria, ha perdido la funcionalidad de la mitocondria, ha perdido organelos que ahorita, bueno, no puede generar un proceso de combustión de nutrientes en presencia de oxígeno y te recomiendo un tratamiento homeopático en el que puedes utilizar, nada más que hay que mandarlo a pedir, el BIRM o el Green Zap, son dos productos muy potentes, muy buenos, hechos por oncólogos y bueno, ya si lo consigues, el BIRM o el Green Zap, el Green Zap creo que se puede conseguir en Saltillo y el BIRM hay que mandarlo a pedir, yo creo que hay que mandarlo a pedir, no me acuerdo, creo que a Ecuador hay que mandarlo a pedir y bueno, ya después se vería cómo se tomarían esos compuestos y tener en cuenta que independientemente o en dependencia del daño que tenga tu paciente va a ser recuperación. Cuando tenemos un proceso de metástasis en el que están dañados más del 90% de las estructuras del tejido, del órgano en cuestión, es muy difícil lograr una recuperación, ¿sí? No podemos revivir algo que está muerto, ¿no? Lo que sí podemos hacer es que con un porcentaje de lo que está vivo, regenerar y lograr un proceso de recuperación. Entonces, habría que ver, va a estar en dependencia, eso te tienes que planteárselo a tu paciente, pues su recuperación va a estar en dependencia del daño que presente en esta enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, eso es más o menos lo que te propongo, mucho reposo, las comidas pues lo más higiénica posible, con muy poca sal, eliminar el consumo o disminuir el consumo de carnes rojas, hay que checar la anemia, si tu paciente recibe quimioterapia es importante que tengas en cuenta que un proceso de transfusión será importante porque, bueno, la quimioterapia puede destruir glóbulos rojos, puede generar anemia, la dieta, las características de la dieta pueden conducir a un proceso de anemia, entonces es importante que se le realice transfusión de vez en cuando, si la hemoglobina está por debajo de 10 miligramos por decilitro, entonces ahí pues más o menos por ahí estaría el tratamiento y las consideraciones. Gracias doctor, nos dice la doctora Brenda Chávez, ¿será conveniente combinar la vitamina C y la vitamina A? Y la segunda pregunta, ¿en un resfriado común funciona tomar la dosis más alta de vitamina C? Por supuesto, primero es conveniente combinar la vitamina C con la vitamina A, es súper conveniente, se toman las dos después de desayuno, comida y cena, siempre y cuando, bueno, la vitamina A, siempre y cuando tengas en cuenta que en esa comida pues haya un alimento graso que pueda favorecer la absorción de la vitamina A. Y con respecto al resfriado común, 12 gramos de vitamina C pueden eliminar resfriado común en horas. Un resfriado común puede durar semanas, bueno, 12 gramos de vitamina C y mientras más vitamina C des, más rápido se elimina el resfriado común. Yo te recomendaría empezar con 12. Si persiste el resfriado común aumenta cada dos días a 3 gramos, o sea, puedes empezar con 12, después 15, después 18. Cuando veas que el resfriado común se va quitando, se va eliminando, ¿sí? Entonces vas disminuyendo poco a poco las dosis hasta llegar a una dosis estándar de 3 gramos. Recuerden que ya hablamos del escorbuto que se puede presentar, o sea, puede expresarse o manifestarse un escorbuto de rebote, ¿sí? O sea, puede aparecer al dejar de tomar bruscamente una dosis alta que se ha ingerido durante mucho tiempo de vitamina C, entonces se puede, hay que dejar de tomarla paulatinamente, ¿sí? Entonces aquí es muy importante que tengan en cuenta eso. Por lo demás, no te recomiendo dar medicamentos según este resfriado común, no se necesita. Yo he tenido resfriados comunes. Peor, he tenido problemas de respiratorios que me han tumbado en la cama y en 24 horas se me quitan tomando aproximadamente 40 gramos de vitamina C diario y es increíble el proceso de recuperación. Entonces te recomiendo empezar con 12 gramos, vas aumentando dosis y no se quita y cuando se quite, entonces vas disminuyendo paulatinamente. Gracias doctor. Nos dice Magnolia Martínez de la pregunta anterior que había hecho que era o positivo o no, ella se refería a que del VIH a una persona que dio como resultado cero positivo, que sería el mismo tratamiento. Sí, claro, mejor. Mientras más rápido comiences con el tratamiento, menos trastornos degenerativos te vas a buscar. Sí, entonces es muy importante que se empiecen con la dosis. Yo en diabético doy vitamina A con D aunque no tenga problemas de visión. ¿Por qué? Porque la vitamina A con D además de inducirme a hipoglucemia, o sea, inducirme a disminuir el azúcar en sangre a pesar de ser un hipoglucemiante, pues me ayuda a proteger la retina, me ayuda a proteger la vista de los trastornos degenerativos que puede desencadenar la diabetes. Yo estoy buscando en esa enfermedad una prevención de otros trastornos, o sea, nuestra cultura tiene que cambiar de ser curativa a ser preventiva, o sea, nosotros incluso en la enfermedad nos mecanizamos, o sea, vemos la enfermedad, no tenemos en cuenta los trastornos secundarios y nada más damos el tratamiento para la enfermedad, no para los trastornos que puede originar la enfermedad. No, yo tengo que tener cultura preventiva incluso en procesos de trastornos crónicos degenerativos, incluso en procesos de enfermedad. Bueno, tiene esta enfermedad, ¿para qué me puede provocar? Me puede provocar esto, esto y esto, bueno, yo doy el tratamiento de la enfermedad y doy además un tratamiento para que no se me generen esos trastornos secundarios, ¿sí? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Siguiente pregunta, nada más dos comentarios. El doctor Jesús Quesada nos dice, yo produzco la plata coloidal, ¿cuál es el más partes por millón que debo darle a la plata coloidal recomendada para el paciente de VIH? Las partes por millón, yo te recomendaría entre 6 y 10 partes por millón. Utiliza 6 partes por millón, 6 partes por millón en dosis de 20 mililitros cada una hora aproximadamente, o cada dos horas, ¿sí? Pues así puedes estar un mes y puedes ir viendo avances, ¿sí? Con los exámenes de química sanguínea que le puedes hacer al mes. Gracias. Nos dice también Jesús Quesada, para el resfriado yo lo he utilizado con un excelente éxito la plata coloidal 4 veces al día, una cucharada sopera, plata de 15 partes por millón. ¿El mismo doctor preguntó? Nos está haciendo un comentario nada más de que, sí, el mismo doctor del caso de VIH nos hace el comentario que él ha utilizado con mucho éxito la plata coloidal de 15 partes por millón 4 veces al día. Ah, sí, por supuesto, la puedo utilizar, lógicamente se verían las tomas. Yo, incluso los resultados serían mucho más impresionantes si en vez de utilizar, por ejemplo, de utilizarla 4 veces, la utilizara de 6 a 8 veces. Estaría muy bien también. La plata coloidal no genera trastornos secundarios, se puede eliminar fácilmente por la orina. No es la plata coloidal que se extraen por métodos químicos, que si se toma en exceso, incluso la piel puede cambiar de color. Entonces, la plata coloidal, por buena extracción, genera una buena eliminación en el organismo, no genera trastornos secundarios. Gracias. Y nos vamos con la última pregunta que nos dice Elizabeth Pericón. Doctor, en dermatitis atópica, ¿qué vitaminas podemos usar? Gracias. En dermatitis atópica, bueno, la vitamina A con D, tienes que utilizarla. La vitamina C es muy importante. Licina, prolina, omega 3. Hay que dar vitamina E. Se debe dar minerales 1, minerales 2, complejo B, colina inositol, ácido pantoténico y pudieras dar incluso plata coloidal, pudieras dar también plata coloidal. Habría que ver cuál es el origen de la dermatitis. Habría que ver qué es lo que está generando la dermatitis. Lógicamente eliminar, porque no es solamente dar tratamiento ortomolecular, sino eliminas las posibles causas que pueden estar generando esa dermatitis. Una dermatitis puede ser multifactorial. Entonces, tienes que hacer consideraciones en la dieta. Hay veces que una dermatitis puede ser generada por cremas, por algún alergeno que puede estar consumiendo. Todas esas cosas las tienes que quitar. Para eso tienes que hacer una valoración o una encuesta clínico-física a tu paciente para ver cómo son sus hábitos de vida y intentar correlacionar la dermatitis o lo que puede estar generando la dermatitis. Entonces, a partir de ahí, bueno, quitar lo que pudiera estar generándola y establecer el tratamiento con una dieta también. Gracias, doctor. Continuamos. Ya son todas las preguntas. Bueno, vamos a continuar en estos últimos 20, 15, 20 minutos que nos quedan hablando de o comentando de Linus Pauling y la vitamina C. Hay que comentar que la primera obra que Linus Pauling publicó sobre la vitamina C y el cáncer alcanzó la suficiente repercusión como para provocar una polémica en torno a este tema. La idea de tratar a los enfermos restableciendo su... Bueno, decirles que Linus Pauling se cura un cáncer con la toma de vitamina C. Linus Pauling y Otto Warburg eran amigos y Otto Warburg tenía un sistema de comprensión biológica del cáncer increíble y los dos eran premios nobles. Linus Pauling fue para allá y dijo, bueno, a ver, ¿cómo curas el cáncer? Y Otto Warburg le empezó a explicar y empezó a tomar altas dosis de vitamina C y Linus Pauling se cura un cáncer. Por eso es que promueve, empieza a proponer la vitamina C. La idea de tratar a los enfermos restableciendo su equilibrio fisiológico mediante sustancias naturalmente presentes en el organismo era vanguardista, iba contra la corriente de la concepción habitual. Una enfermedad se cura con medicina. Analizando el desinterés de la medicina convencional acerca de las constataciones evidentes en torno a la vitamina C, Linus Pauling escribía que podemos preguntarnos por qué médicos y autoridades en nutrición se muestran tan poco entusiastas respecto a una sustancia de la que se ha señalado hace más de 40 años que disminuía las afecciones debidas al resfriado en un 31% a condición de ser tomada de forma regular en cantidades ya relativamente débiles. Muchos factores han contribuido a esta falta de entusiasmo, decía Linus Pauling, cuando se busca un medicamento para combatir una enfermedad se ponen en mancha muchos medios para encontrar uno que sea al 100%. Debo confesar, decía Linus Pauling, que no comprendo por qué Cohen, Diel y Baker no repitieron su experiencia utilizando dosis diarias mayores de vitamina C a pesar de una toxicidad sumamente baja. Al parecer predominaba la idea de que el aporte de vitamina C debía mantenerse lo más bajo posible. En una actitud muy adecuada con los medicamentos en cuanto a sustancias que no están presentes normalmente en el cuerpo humano y que tienen casi siempre una toxicidad muy elevada, lo que no se aplica a la vitamina C. Otro factor ha sido probablemente la falta de interés por parte de las compañías farmacéuticas por una sustancia natural que se obtiene a un precio bajo y que se puede fabricar sin necesidad de licencia especial. Qué pena, porque aquí tenemos una sustancia capaz de eliminar el resfriado de la existencia humana. Y es increíble, o sea, cuando empiezo a tomar vitamina C diaria no hay forma de tener un resfriado común y si lo tiene la recuperación, las recuperaciones son increíblemente a corto plazo. Entonces aquí, bueno, la doctora Cosmin comprendió muy pronto el interés de los trabajos de Pauling y aconseja, bueno, a sus pacientes graves las megadosis de vitamina C que recomienda Pauling y en efecto, bueno, la experiencia le ha hecho comprobar que los enfermos no solo soportan muy bien 10 gramos diarios de vitamina C sino sobre todo que se sienten mejor. Nos ha enseñado a aconsejar la vitamina C y es corriente prescribir de 2 a 5 gramos diarios a los enfermos, por ejemplo, depresivos, con estrés, con infecciones crónicas del árbol bronquial o infecciones del tracto urinario. Por ejemplo, la dieta, la higiene intestinal y la vitamina C son un trío extraordinario para el tratamiento del resfriado. Porque el resfriado, aunque ustedes no lo crean, a veces tiene mucho que ver con trastornos gastrointestinales. Un intestino sucio puede fácilmente generar un resfriado porque los primeros mecanismos de defensa del organismo se encuentran en el intestino. En el intestino hay una gran concentración de linfocitos que tienen que ver con las defensas del organismo. Si disminuyen los linfocitos debido a un proceso de colitis, debido a un proceso de putrefacción intestinal, pues el sistema inmunológico disminuye y el sistema pulmonar se hace muy sensible a enfermedades dentro de las que se puede encontrar el resfriado. Por otra parte, se ha podido comprobar que las encías que sangran al lavarse los dientes mejoran con mucha rapidez al consumir al menos un gramo de vitamina C cada día. En contra de las ideas que se oyen aquí o allá, no se ha comprobado ningún efecto desagradable en los enfermos con excepción de una mayor o menor tolerancia gástrica, aunque no hay que olvidar que se trata de dosis altas. Para esos enfermos un medio de esquivar el problema es reemplazar el ácido ascórbico por ascorbato de sodio. A veces los enfermos acusan una aceleración del tránsito intestinal, lo que es una bendición para los estreñidos crónicos. Basta con reducir las dosis para que todo vuelva a sus causas normales sin mayores problemas. Algunas personas son extraordinariamente sensibles a la vitamina C y no pueden soportar ni siquiera un gramo al día. Se trata de una verdadera hiperreacción o tal solo de un efecto psicológico. En estos casos prescribimos dosis homeopáticas de vitamina C asociándolas con otras vitaminas y parece de esta manera se consiguen también excelentes resultados. Por último, algunos señalan riesgos de cálculos urinarios que se verían favorecidos por el estado de acidificación provocado por la ingestión de vitaminas en dosis altas y el problema no se presenta tomando ascorbato de sodio, pero hay que verificar que no se tome con algún medicamento que tenga contraindicada la administración de sodio como por ejemplo puede ser la cortisona. Entonces hay que añadir también que nuestra alimentación actual en sí misma es muy acidificante, exceso de productos animales, azúcar refinada, alimento refinado y es por tanto evidente que no es deseable acentuar un estado de desequilibrio orgánico persistente, pero hay que precisar que la doctora por ejemplo Kousmin evita este riesgo vigilando y corrigiendo el equilibrio del pH urinario aconsejado por ella. Los enfermos que se tratan con patologías importantes, algunos ya desde hace años no han presentado hasta ahora ningún efecto secundario a estas megadosis de vitamina C. Entonces aquí lo que sí tenemos que asegurar es que de los 60 a 200 miligramos de vitamina C al día recomendados por las recomendaciones nutricionales diarias todas son insuficientes. Entonces para hablar de dosis óptima se tendrían que rondar mínimo los 3 gramos diarios de vitamina C como mantenimiento para no presentar problemas de trastornos o enfermedades debido a la carencia de esta vitamina. Entonces acá es muy importante que los trabajos de Pauling se estudien. Pauling iba a tener tres premios nobeles, pero el tercer premio nobel se lo quitan cuando plantea y critica a la industria farmacéutica. Él plantea que es increíble como las industrias farmacéuticas o como por las industrias farmacéuticas al año mueren tantas personas de problemas cardiovasculares cuando esos problemas se pueden resolver suministrando diariamente de 800 a 1.500 unidades internacionales de vitamina E. Lino Pauling también fue muy defensor de la vitamina E. Yo creo que cuando estemos en vitamina E también lo vamos a mencionar porque fue muy defensor y es uno de los pocos que ha logrado una reducción en Estados Unidos significativa con el consumo de vitamina C y vitamina E. En un estudio de una revista internacional en Cancer Journal of Cardiovascular Nutrition aparecen los estudios de Lino Pauling en donde se mostraron en un año grandes diferencias significativas de reducción de enfermedades cardiovasculares dando dosis de vitamina C y vitamina E. Imaginen si nosotros incorporamos la vitamina C y la vitamina E a la población, al mundo, estos problemas no ocurrirían, no se presentarían porque estaríamos dando muy buenos protectores cardiovasculares. Entonces, la vitamina C, bueno, no existe toxicidad, no es muy segura, cuando se combina con vitamina B6 no hay posibilidad de que se generen problemas de cálculos ni problemas renales. Yo tengo un paciente que tiene cáncer de páncreas y tiene tumores en los riñones, tenía unos dolores increíbles y está tomando entre 30 y 40 gramos de vitamina C y los dolores ya no tienen ningún tipo de dolores. Va muy bien el paciente y pues se da, o sea, los resultados son muy positivos y beneficiosos para el paciente. Ahora, dentro de las funciones de la vitamina C, una de ellas, tal vez una de las más importantes, sea la síntesis de colágeno. Una de las principales funciones de la vitamina C es la de cemento intracelular, ocupa el 30% de toda la proteína corporal, mantiene la salud y estructura de cartílagos, ligamentos, huesos, dientes y encías, piel, músculos y endotelio vascular. Interviene la formación del colágeno que está constituido por glicina, prolina e hidroxiprolina, presente esta última únicamente en el colágeno. La vitamina C es imprescindible para la síntesis de hidroxiprolina a partir de prolina. Un déficit de vitamina C equivale a un déficit de síntesis de hidroxiprolina. Al faltar esta, el colágeno que se formará será débil y se romperá con facilidad. En un estudio de 10 años de duración, realizado en 411 mujeres, publicado en 1996 en el Journal of Arthritis and Reumatives, los investigadores demostraron que dosis altas de vitamina C parece enlentecer la progresión de osteoartritis y parece lograr un mantenimiento y reducir la pérdida de cartílago al mínimo. La vitamina C también tiene acción sobre la cicatrización. En la capacidad de curación de las heridas y las fracturas tiene gran importancia el colágeno, en cuya abundancia es decisiva la presencia de vitamina C. En las fracturas, la recuperación depende del calcio y la vitamina C. En cirugía se ha comprobado que en el operatorio y en el postoperatorio se produce una disminución de vitamina C en plasma, lo que sugiere que se concentra en el lugar de la herida, se recomienda en casos de úlceras varicosas. La vitamina C, bueno, tiene acción en la oxidación reducción, ya con esta vamos a terminar. Interviene en las reacciones químicas en las cuales se pierde o se gana un hidrógeno que forma parte de muchas reacciones del metabolismo, síntesis de aminoácidos, de neurotransmisores, síntesis de corticoides y de la hormona tiroidea. Actúa en la absorción de hierro, facilitando el paso de ión férrico a ferroso, necesario para absorber el hierro que en la naturaleza se vea como ferroso y como férrico. Así que en los alimentos se encuentra hierro hemo en las carnes, hierro no hemo en los vegetales, reduce el hierro férrico de los alimentos vegetales, hierro no hemínico a hierro ferroso, que es la forma en la que será absorbido. Si no combinamos las verduras o las oleaginosas con vitamina C, el hierro de ellas no se va a absorber. La vitamina C no tiene ningún efecto sobre la absorción del hierro hemo ferroso, las sales inorgánicas de hierro son como el hierro no hemo y necesitan la vitamina C para su absorción. El hierro aminoquelado es como el hierro hemo y su absorción no se modifica con esta vitamina, o sea, el hierro hemínico puede absorberse en el organismo sin la presencia de vitamina C, claro, aquí el hierro hemínico abunda en las carnes, entonces acá también podemos plantear que tiene acción sobre los músculos y el deporte, por ejemplo, en el músculo para que se realice la contracción muscular, se precisa de la presencia de carnitina, que es un aminoácido no esencial, que se haya presente en las carnes y que el organismo sintetiza a partir de la lisina con la participación imprescindible como cofactor de la vitamina C. Al disminuir la carnitina gastada por el esfuerzo aparece la fatiga, en el escorbuto grave la muerte sucede por un fallo cardíaco por falta de carnitina, ya que ésta introduce ácido graso como combustible para la contracción del miocardio, a veces cometemos el error de dar la L-carnitina al organismo y la L-carnitina puede sufrir cambios cuando entra al sistema gastrointestinal y pasa al torrente sanguíneo, no siendo así con la vitamina C, transporta los ácidos grasos al interior de las mitocondrias donde serán transformados en energía para la contracción muscular, los ancianos deficitarios de vitamina C presentan una gran debilidad muscular, al suplementarlos con vitamina C aumenta la carnitina y ganan fuerza. En el caso del deporte, la toma de un gramo de vitamina C disminuye la frecuencia cardíaca en 8 a 10 pulsaciones, esto significa una mayor capacidad funcional y una mejor economía cardíaca con más sangre bombeada por latido, es decir, una mayor capacidad de distribuir nutrientes y oxígeno con un menor gasto energético, además de los efectos sobre la carnitina, la vitamina C aumenta la cantidad de ácidos grasos en plasma, es decir, lo que hace que haya más combustible disponible para el músculo, mecanismo que ahorra glucógeno. Estas dos acciones tienen gran importancia en el ejercicio prolongado, la mayor capacidad cardíaca también se produce por el aumento de las hormonas del estrés adrenalina y noradrenalina propiciada por la acción fundamental de la vitamina C. Entonces yo pienso que de la vitamina C, bueno, hay mucho de qué hablar, vamos a, para no perder la línea de la vitamina C, vamos a continuar en la siguiente clase, ¿sí? Ya con la vitamina C, continuamos con la vitamina E y yo pienso que vamos a comenzar ya a empezar a hablar un poquito sobre el complejo B. Entonces fíjense todas las funciones que hemos visto hoy, nos hemos introducido casi tres horas en una vitamina y la mitad de otra y les digo, están muy resumidas, hay muchas funciones, de la vitamina C hay 24 mil estudios y esos 24 mil estudios, 10 mil son en seres humanos, en enfermedades, en investigaciones. Entonces la vitamina C yo pienso que no debe faltar en ningún tratamiento ortomolecular. Entonces, si no existe ninguna otra duda, Rosy, bueno, yo me despido, este es el final de esta clase, la semana que viene vamos a seguir comentando sobre las vitaminas en esta interesante serie. Gracias doctor, pues tenemos muchas preguntas todavía pendientes, no sé si de tiempo, pero si no, pues los puedo yo guardar para que la siguiente clase las digamos al aire. Yo digo que las guardemos y entonces la semana que viene lo que podemos hacer es comenzar e iniciar con las preguntas. Iniciamos con las preguntas y entonces ya continuamos dándole seguimiento a la vitamina C. Perfecto doctor, pues muchas gracias y feliz fin de semana para todos. Igualmente para todos, feliz fin fin.